Tu ex te ha pedido que le regreses la cadenita que te regaló, como si fuera buena, te dejaba el pescuezo todo verde. Te ha pedido que le regreses ese anillo majestuoso que te compró en abonos, por supuesto, en abonos. Te compró el anillo. Te ha pedido que le regreses las cosas que algún día cuando te amó, con pasión y con locura, te regalaba y todo. Te ha pedido. Siempre que hablo que trato un tema, sí digo que nunca he tenido ex, pero tengo historias de muchachos que quisieron andar conmigo. ¿Y luego? Y llegó un muchacho que nunca voy a olvidar porque rompió mi ilusión del primer beso, ¿verdad? Ya estaba vieja, Diva, tendría unos 18 años, yo creo, 17 y nunca había dado un beso, Diva. ¿Y luego? Entonces él me iba a visitar, el muchacho, donde yo trabajaba en una paletería en México. Sí. Y me iba a visitar y pues como a mí se me hacía buena la plática, pero jamás me gustó el muchacho. Simplemente pues a él le gustaba una amiga y a mí no me interesaba. Pues ándale, Diva, es que un día yo agachada contando mis cosas. Y enfrente había un puestecito que vendían como papas fritas y salchipulpo, así le llaman. ¿En dónde? Y le dije, oye, en Guadalajara, Jalisco. Sí, ¿y luego? Y le dije, oye, no me acuerdo ni cómo se llamaba, Ramón o Román, ¿saben qué fregados? Total, que le dije que si me traía unas cosas de esas para comérmelas mientras yo acababa de contar. Y le dije, déjate, doy el dinero. Y él me dice, no, yo te los invito. Y pues yo dije, ok, y ya me los invitó, Diva, y que me da un beso. Y yo me enojé porque yo le dije, oye, le dije, creo que estás bien mal. Y me dice, es que tú me gustas. Le dije, no, pues tú a mí no me gustas. ¡Sas! Se fue enojado. Y pasaron como dos semanas y va regresando y me dice, vengo que me pare los salchipulpos que te compré. ¡Sas! Culebra al piso ahí. Tras, tras, tras. O sea, eran como diez pesos en aquel entonces, Diva. Y le dije, oh, le digo, yo no le renegué ni le dije, no, pues me iba a ver más tacaña yo que él si le renegaba. Y le dije, oh, está bien. Le dije, pues no, los agarraste porque no quisiste. Le dije, yo no te dije que me los compraras. Y le dijo, no, pues no te los regalé porque no quisiste ser mi novia. Ay, pobrecito. Otra bella historia de amor y tristeza con la Diva de México. Estás bien, Diva. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti por contarme historias. Gracias. Así como ella, márcame en cualquier lugar. Si estás en los Estados Unidos, tengo un número directo. Si estás en la República Mexicana, tengo un número directo. Guapísima y con muchos números. ¿Dónde vives? ¿En la República? Mexicana bastante. Es el 800-681-8177. 800-681-8177. Y es gratis. Mis amigos en Estados Unidos, márquenme al 1-877-354-3646. Dame los 10 pesos que me costaron los salchipulpos. Mira, mira. Ja, ja, ja. Gracias. 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 Gracias por ver el video.